Un 11 de agosto de 2014 dejaba a este plano una de las estrellas que vio Hollywood brillar, Robin Williams. Al momento de su partida se encontraba rodando una noche en el Museo 3. Al principio se pensaba que él había decidido por sus propios medios abandonarnos, pero luego con la llegada de la autopsia se llegó a la conclusión de que padecía una enfermedad neuronal degenerativa, la cual no tenía cura y hasta ese momento no le había sido correctamente diagnosticada. Se llama demencia con cuerpos de Lewis. Esta enfermedad forma una capa de proteína sobre el cerebro que no deja a éste funcionar correctamente y va asfixiando lentamente a las neuronas hasta que éstas finalmente mueren. Cabe destacar que esta enfermedad comparte muchos síntomas con el Parkinson, enfermedad con la que Williams fue diagnosticado tres meses antes de su partida. Su maquilladora en el set de filmación de una noche en el Museo 3 contaba que lloraba constantemente y que ella no sabía cómo contenerlo, ya que no estaba preparada para esto. A su esposa, él le dijo que sentía que ya no era el mismo de antes, unos días previos a su drástica decisión. Sus compañeros de rodaje comentaban que no lograba recordar una línea entera y ya no hacía sus reconocidas improvisaciones. Era obvio que este enemigo silencioso estaba haciendo sus estragos y nadie lo vio. Hasta acá el video de hoy. Si te gustó el video, te invito a suscribirte al canal y con tu like me ayudas a seguir creciendo día a día. Muchas gracias, nos vemos pronto. Chau, chau. Antes que te vayas, te quiero comentar un dato no menor y es que Robin Williams en sus contratos le pedía a las producciones de sus películas que, como mínimo, tomaran a 10 homeless para trabajar, si no, no firmaba contrato para ayudarlos, ¿no? Obviamente. Nada, una persona con un corazón muy grande. Bueno, te quiero dejar unas fotos que me parecen muy lindas y memorables sobre su carrera. Esta es sobre, bueno, Patch Adams, a todos nos tocó el corazón. Después te quiero dejar una foto sobre, que la encontró un fotógrafo de Nueva York. Fue tomado de Nueva York en el Central Park. Después una foto con su esposa Susan, quien lo acompañó hasta sus últimos días. Y mi foto favorita con su perro Lennart. Él era un pug que fue rescatado de un refugio. Bueno, hasta acá. Te quiero dar las gracias por haber visto mi video y mi contenido. Y bueno, nos vemos más pronto que nunca. Chau, chau.